El subsecretario de gobierno, la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, aseguró que las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen como objetivo cuidar la gobernabilidad del país y garantizar que habrá elecciones en el país. Hablamos de permanencia, hablamos de evaluación y hablamos de promoción. Pero no hablamos de muchos otros temas y otros factores que vienen en el Instituto Nacional de Evaluación, que vienen en la Ley del Servicio Profesional Docente y que verdaderamente ese para mí es el fondo del asunto en que todos ustedes y todos creo, aquí si los incluyo a todos, se debe trabajar en una misma línea y en un mismo camino. Al reunirse con senadores de la Comisión de Educación, el funcionario fue cuestionado sobre la aplicación del artículo 85 de la Ley General de Educación a los maestros que han asistido a marchas y plantones. El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales, sin causa justificada, será separado del servicio. Solo tres estados de la República, y específicamente dos de ellos, en forma muy radical, han venido cerrándose a la posibilidad de llegar a la implementación de esta reforma, producto de largos años de consolidación de una forma de hacer política sindical. El subsecretario comentó que hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación al magisterio e indicó que de acuerdo a la ley, ningún maestro que obtenga una evaluación insatisfactoria podrá ser despedido, sino que pasará a un espacio distinto o a un área de administración. Aceptó que el problema educativo ha crecido durante muchos años debido a la pobreza que se vive en México, donde muchas veces se toma el puesto de maestro como única salida que tiene un mexicano para llevar el alimento a su casa. Informa para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.